La primera etapa es la del ingreso de la solicitud. Aquí el titular de la marca puede ser una o más de una persona natural o una persona jurídica en el caso de tener constituida una sociedad. La segunda etapa es la del examen de formalidades. Aquí el instituto va a verificar que todo lo correspondiente a la formalidad de este ingreso que se realizó esté correctamente presentado. Luego viene la tercera etapa de publicación en el diario oficial. El objetivo de esta etapa es dar a conocer a las personas la solicitud de registro que se está llevando a cabo. Pasamos a la cuarta etapa donde comienza a correr el plazo para presentación de demandas de oposición que son 30 días hábiles desde que se publica en el diario oficial. Vamos a pasar a la quinta etapa del examen de fondo. Aquí el instituto analiza el contenido de la solicitud y va a verificar si cumple con los puntos importantes que es la disponibilidad y el cumplimiento de los requisitos. Y así ya pasamos a la sexta y última etapa de resolución donde el instituto finalmente resuelve si se acepta o no a registro la marca.